Cambiamos nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de divertirnos, de trabajar, de crear, de convivir, todo en función de evolucionar a la nueva era digital. Sin embargo, la educación en México es un sector que ha quedado rezagado en torno a la tecnología. En este sentido, Anthony Salsito, vicepresidente mundial de la educación para Microsoft, mencionó que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos ante otros países es la falta de oportunidades. Con el fin de impulsar el desarrollo, la creatividad y el aprendizaje de los alumnos, Microsoft, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, firmaron un convenio para transformar la educación en México a través de la inclusión de tecnología en las aulas públicas y privadas. El proyecto inicia en la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Guadalajara y Edomex, con la preparación de 150 maestros, quienes serán las semillas de aprendizaje para el resto de los docentes. Una mano robótica, un sismógrafo, programación computacional y principios de ingeniería son algunas de las implementaciones que se suman a este proyecto. De acuerdo con la oficial mayor de la SEP, Irma Gómez, la transformación de la educación es un engrane entre padres, alumnos y profesores para desarrollar el pensamiento creativo y racional de los niños y así tener mejores profesionistas y, al mismo tiempo, un país más desarrollado. ¡Gracias! ¡Gracias!